Hola, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos a Infoes, la marca Aukey nos ha mandado una lámpara... Sí, sí, una lámpara. A mí me diréis, esto ya está gilipollas. Esta ahora se pone a hacer review de lámparas. No, a ver. Ellos me dijeron, te vamos a mandar una lámpara. Y yo dije, bueno, mándamela y ya veo yo si hago la review. Y después estar probando en una semana y ya digo, joder, pues no está mal la lámpara. Para el precio que tiene, está bastante bien. Y la verdad es que es un producto tecnológico, no deja de ser un producto tecnológico. Os aconsejo el análisis completo de la lámpara de Aukey. Bueno, lo primero que me di cuenta cuando me llegó la lámpara es que es una lámpara de modo minimalista. Es una plataforma totalmente de aluminio y de metal y luego como un cilindro con la iluminación. Es totalmente táctil y tiene como unas diferencias con una lámpara tradicional. Tiene un puerto para encenderla en la mesita o en el escritorio de estudio. Y luego tiene un LED donde pone la marca Aukey donde tú, mediante toques, toques en todo el cilindro. En todo el cilindro de aluminio, ahí puedes tú tocar. Tú le das un toque y se enciende un poquito. Le das otro toque y otra intensidad más grande. Otro toque más brillo, o sea que tiene como tres niveles de brillo. El brillo máximo es para leer y eso, y para estudiar. Y el brillo más tenue es como para tenerla como, yo digo que es como en plan romántico. Es, estás con tu novia en tu habitación o viendo la película o estás en el sofá viendo la película. Y apagas todas las luces y dejas esta lamparita en modo tenue y se queda como un pequeño ambiente. Luego tiene como, como si fuera lava, como combinaciones de colores. Se pone roja, azul, verde, amarillo, se va como cambiando de tonalidades y también deja un efecto bastante bonito. La lámpara es súper barata, está prácticamente tirada de precio para las cosas que hace y está bastante bien. Tienes tres intensidades de colores, tienes lo de la lava y es totalmente táctil. Tienes como toques táctil y luego está hecha de un buen metal que está hecha de aluminio. La verdad es que es una lámpara que está bastante bien, lo que digo, calidad-precio. Os dejo un link en la descripción por el que quieran comprarla en la tienda de Amazon, que es una tienda segura. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, denle un me gusta, se puede suscribir al canal y como siempre digo, síguenos en Facebook, síguenos en Twitter. ¡Hasta luego!